¡Que mundo va a investigar el video! Un grupo de elementos de la Policía Michoacán y Policía de Morelia, al estar en un pequeño festejo, usaron aparentemente sus armas de cargo para realizar disparos al aire. Y enfatizo con lo de aparentemente, ya que apenas está realizando la investigación pertinente sobre si se usaron o no las armas de cargo. Esto, según el reporte presentado, sucedió el domingo pasado. El hecho se dio a conocer en una serie de cortos videos compartidos en redes sociales, donde se puede apreciar claramente cómo el grupo de oficiales está conviviendo dentro de un domicilio particular junto con otro grupo de civiles. Unos instantes más adelante, podemos ver al menos a uno de los elementos usando un arma y realizando disparos al aire. Si ponemos atención, claramente podemos ver cómo el individuo porta el uniforme con las siglas de la Corporación Policía que en la espalda. Durante la celebración, también otro par de personas, al parecer civiles, hicieron lo mismo, o sea, disparar hacia el aire con armas. Ya que se dieron a conocer los hechos, las autoridades correspondientes afirmaron que ya se comenzó una investigación sobre tales hechos. Asuntos internos, ya está realizando la investigación correspondiente y así aplicar la sanción pertinente ante tal suceso. Sé que por unos pocos malos elementos no podemos juzgar a toda una corporación, pero la verdad, estos oficiales sí no tienen un poco de conciencia, por decirlo de la forma educada. ¿Pensarán que las balas disparadas nunca bajarán? No creo que no sean conscientes de tantas personas que han perdido la vida por balas perdidas disparadas de esta manera. En fin, mi gente, sin más que agregar, de momento, les dejo las imágenes de estos pseudo policías que más que policías parecen mafiosos festejando de esta manera. Pasemos a las imágenes. Pasemos a las imágenes. Pasemos a las imágenes. Ya, güey. Ya. No, traes tiro, güey. A ver, dale. Ahorita que lo trae. Ahorita que lo trae.